Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se define el futuro de Carlos González. A pesar de que en el último año tan solo metió seis goles, nunca pudo hacerse de la titularidad en el conjunto de Tigres. Cobra 21 millones de pesos al año y que ha tenido polémicas familiares a Carlos González se lo pelean varios equipos de la Liga MX. Aunque el delantero ha expresado en sus redes sociales el cariño que tiene hacia la institución. Lo cierto es que habría rechazado una oferta por parte de Toluca pues no le habrían llegado el precio en cuanto a su salario anual, por lo que todo parece indicar que no se hará la operación. Además, este sábado varias fuentes de TUDN confirmaron el interés de Cruz Azul por hacerse de los servicios del paraguayo y todo parecía indicar que llevaba las de ganar, aunque recientemente también se ha sumado solos de Tijuana en la pelea por el atacante. La oferta de Tijuana sería de las más atractivas para el jugador, pues los fronterizos harían un esfuerzo económico para ficharlo. Todo parece indicar que las operaciones no las está trabando Tigre sino el jugador, pues a la directiva le urge venderlo para liberar masa salarial y más importante. Una plaza de jugador no formado en México para negociar con otros cracks en el fútbol europeo. Destapan cuántos jugadores más llegarán a Toluca para la siguiente temporada. Ignacio Ambris ha trabajado muy duro junto con la directiva de Toluca para hacer muy buenos fichajes de cara a la siguiente temporada. Hasta ahora van cinco y ya han destapado cuántos más llegarán. En una entrevista que le hicieron al defensor de los Diablos, Raúl Dedos, López, destapó cuántos fichajes más están pensando hacer en el club escarlata. El Dedos dijo que al parecer será un refuerzo más para el equipo rojo. Lo más lógico es que será un centro delantero, pues todos los rumores que han salido a la luz así lo dictaminan. Si llega un delantero extranjero, Toluca tendría que dar de baja a uno de sus jugadores. El equipo choricero está en busca de un delantero y que sea extranjero, por lo que, si se llegará a concretar ese fichaje, uno de sus atacantes tendría que salir y sería el español Ian González.